Raymond Guevara, ex Larry Over, le volvió a tirar a los que hacen reggaeton y trap cristiano. Además, también hablaremos de Farruko, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, hay que dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar principalmente del ex Larry Over, ya que volvió a retomar el día de ayer esa polémica que viene arrastrando desde hace tiempo, en la que sostiene que el reggaeton y el trap cristiano no es música de Dios. Recordemos que la vez pasada Farruko le había dicho que no estaba de acuerdo con sus expresiones, al igual que otros artistas, pero al parecer poco y nada le interesó, ya que el día de ayer volvió a publicar el mensaje. Como verán en pantalla, publicó esta imagen que viene acompañada de este texto. La iglesia no necesita reggaeton, la iglesia no necesita merengue, la iglesia no necesita bachata, la iglesia no necesita pantomimas, la iglesia no necesita danzarinas, la iglesia no necesita nada del mundo. Lo que la iglesia necesita es el poder del Espíritu Santo. Además, como si fuera poco, en la descripción agregó, No se dejen engañar, es aquí el 44-23, Reina Valera, 1960. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y finaliza resaltando, el reggaeton y el trap no es de Dios. Así que bueno, como la vez pasada, en esa descripción le cayeron muchas críticas. Recordemos también que la semana pasada, All Mighty dio una entrevista para Mikey Backstage, Hablando sobre lo dicho por el ex Larry Over. En esa entrevista dio a entender básicamente que no importa el ritmo con que se cree la canción, sino que lo importante es que lleve el mensaje correcto. Veamos. Yo pienso que hay una generación de jóvenes que no ha crecido escuchando música instrumental. Yo pienso que tenga otra opción de música para escuchar el mensaje de Dios con otro sonido. Así que ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Qué punto de vista tienes con respecto a este tema? Déjanos abajo tus comentarios. Ahora bien, cambiando de tema y hablando rápidamente de Farruko, el día de ayer estrenó el remix de su exitoso tema Pasajero. Y en una publicación que hizo dejando el recorte de este tema, dejó un mensaje que dice Las amarguras son para quienes no tienen identidad. Yo hasta en mi peor momento tiro una sonrisa y un gracias por la vida, padre. Mi libertad fue pagada con sangre. No tengo por qué ser esclavo de nuevo. Feliz domingo tengan todos. No dejes que nadie te robe la paz. Así que bueno, ¿qué opinas de este mensaje de Farru? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.